Cuando era chiquitita, nadie la quería Y estaba en una caulita, en una guardería Es de raza peligrosa, pero poca cosa Es una perrita guapa, blanca, negra y rosa Parecía no haber roto, subía un plato Y faltaba el uniforme de escuela de pago Me mino con sus ojitos, de carnero, de bollado Y se vino pa' mi casa, mi perma, mi lano La rayo de mi pepa no me quiero separar Y aunque no sea valiente, no sirva para cuidar la casa Se ve el ruido de traño, se esconde debajo la mesa toda suelta Pero sé que me quiere y me sigue siempre detrás Y lo demás que más me da Si le das una pelota, se volverá loca Y querrá que se la tire pa' traerla a la boca Ella piensa que es ligera, como una gatita Se me sube a la cama, me aplasta la tripa Yo le cuento a mi pepa todo lo que pienso Y ella me mina y escucha y guarda el secreto Yo no sé si ella me entiende, pero pone tanto empeño Que no importa lo demás, porque yo la quiero La rayo de mi pepa no me quiero separar Y aunque no sea valiente, no sirva para cuidar la casa Se ve el ruido de traño, se esconde debajo la mesa toda suelta Pero sé que me quiere y me sigue siempre detrás Y lo demás que más me da Trae la pata, ahora la otra, de una vuelta tú mate Pasa arriba, te la muerta, el pino cuenta y siéntate Y ella pasa ampliamente, darte na' porque pa' qué Y te mira con ese aire superior Y se pira con tu madre en la cocina, váyase Que se escurre la ropa sola y no sé ya pa' recoger Que a ella no le importa, que sea pollo, que café Hay que ver, este bicho es que no he sido pa' comer Que yo La rayo de mi pepa no me quiero separar Y aunque no sea valiente, no sirva para cuidar la casa Se ve el ruido de traño, se esconde debajo la mesa toda suelta Pero sé que me quiere y me sigue siempre detrás Y lo demás que más me da Ay, 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 ay